A continuación, el alcalde de los ríos, señor Manuel Martín, en julio, dará por iniciar la sesión sobre el Consejo Municipal y del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Muy buenos días, señores concejales, consejeros comunales, invitados y comunidad. En nombre de Dios y la patria se abre la 29ª sesión extraordinaria del Consejo Municipal y la 14ª sesión extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Para dar el último punto, el ARAB, Cuenta Pública 2015. El alcalde Manuel Marcarián encabezó la Cuenta Pública 2015 de la Municipalidad de Los Vilos, acto que resume la gestión y los desafíos del municipio. Acompañado de los concejales de la comuna y de su gabinete, el edil se refirió a los avances de la comuna y presentó a los vecinos que participaron en el acto los principales aspectos de la gestión municipal 2015 en las distintas áreas de desarrollo comunal, destacando tanto los proyectos finalizados como aquellos que obtuvieron financiamiento y aquellos presentados a las distintas plataformas. Él se mostró satisfecho por el trabajo realizado durante el año pasado y agradeció el apoyo de todos los dirigentes de la comuna, tanto del sector urbano como del sector rural. Ese apoyo, y yo lo agradezco con la presencia de los dirigentes de toda nuestra comuna, del sector urbano, del sector rural, ese apoyo es por el trabajo que hemos realizado con ellos. Esta cuenta pública participativa y esta oficial es resultado del apoyo que nos han dado los dirigentes de toda nuestra comuna. Nosotros empezamos cuando llegamos a esta administración con cuentas públicas participativas para que la gente entendiera lo que significaba esto, las distintas finanzas, tanto municipal, educación, como de salud, los distintos ítems que muchas veces nos sentábamos a escuchar como concejal y muchas veces era difícil de entender para la gente y los dirigentes. Ellos nos acompañaron desde un principio las cuentas públicas participativas y hoy cada vez hay más gente participando y hoy también esta cuenta pública es resultado de esa participación, del apoyo que hemos tenido. Hoy hemos concretado en el 2015 los grandes proyectos de inversión que estaban detenidos, los proyectos también que eran un problema para nosotros, como los grandes proyectos de la Casa de la Cultura y el edificio consistorial, con muchos problemas de diseño y con que en el apoyo del gobierno pudimos conseguir los recursos para terminarlo. Son casi 6.000 millones de pesos entre ambos proyectos. Creo que una cuenta pública sólida que demuestra cómo hemos madurado como municipio, como autoridad, con los equipos que ya se han afianzado y la comunidad lo reconoce y lo decía hoy en las cuentas públicas participativas, la gran cantidad de proyectos, de proyectos que se están ejecutando, de diseños también que están y los proyectos que se están trabajando en conjunto con las distintas organizaciones. Acá no queremos dejar a nadie afuera y queremos trabajar con todos los que quieran trabajar para ser grande esta comuna y así lo hemos dicho y así lo seguiremos diciendo. Hoy tenemos grandes proyecciones, hoy se están prontas a instalar plantas desaladoras en nuestra comuna y hay un trabajo de la comunidad que quiere también participar en las mitigaciones que van a entregar estas empresas y así poder crecer también como comunidad, entregar esos recursos que no han sido entregados por la empresa, en este caso la minera, y poder hacer desde la base de nuestra comunidad los requerimientos de los proyectos que queremos que estas empresas entreguen. Estamos también luchando para que no nos toquen nuestro Valle de Quilimarí, un valle que no ha sido tocado por las empresas mineras y por empresas contaminantes. Por eso hacíamos hincapié en el discurso al decir no a Sopraval, que es un proyecto que está hace muchos años en los maquis que hoy se quería reactivar y estamos poniendo todo nuestro empeño para poder parar a estas empresas y que no nos dañen nuestro Valle de Quilimarí. Y a seguir trabajando, yo como Presidenta, además de la Asociación de Municipios Rurales, también utilizar el apoyo de todos los municipios de la región para poder hacer crecer nuestro sector rural, para poder proteger nuestro sector rural y para crecer en igualdad con las demás comunas de la región. Yo creo que esta cuenta pública es fiel reflejo de nuestra visión de sociedad, de nuestra visión de lo que queremos de comuna y la gente lo ha atendido y lo ha aplaudido así. Yo le agradezco a cada una de las personas que hicieron posible esta cuenta pública, a los funcionarios municipales, a los técnicos y profesionales que trabajan día a día en la municipalidad y por supuesto a la gente que nos apoya en estas proyecciones. Yo acá hay un sinnúmero de personas que han trabajado permanentemente con nosotros, vecinos anónimos, amigos, dirigentes de todos los sectores y gracias a ello hoy tenemos este municipio consolidado. Hoy damos la cuenta pública del año pasado, del 2015. Si esta cuenta pública es sólida, es fuerte, imagínense lo que se nos viene para este año 2016. Estamos llenos de ilusiones, llenos de proyectos y sabemos que nuestra comuna seguirá creciendo. El diputado Daniel Núñez, presente en la actividad, dijo que ha sido muy grato escuchar la cuenta en este Consejo Comunal Ampliado, donde el alcalde ha dado cuenta de las obras realizadas. Sí, la verdad que ha sido muy grato escuchar la cuenta que ha hecho en este Consejo Comunal Ampliado, donde ha dado cuenta de las obras realizadas, las expectativas también, el trabajo con la comunidad especialmente en sus aspectos participativos, pero yo quiero tenerme a destacar lo que fue la invitación que creo que fue la principal que hizo el alcalde, que es la invitación de futuro para los vilos, el mensaje de los vilos que queremos y donde a mí me pareció muy atractivo lo que él señala, hacer de los vilos una comuna ecosustentable, que sea efectivamente un polo de atracción en materia de turismo, en materia de calidad de vida y también el alcalde nos ha dicho que para hacer realidad eso hay que terminar los proyectos emblemáticos que están acá en la comuna, pero también hay que tener y rechazar proyectos que tengan un impacto negativo en medioambiental y también en la calidad de vida, como ocurre hoy día con esta propuesta de instalarse una planta de sopravana en la localidad de Los Maquis, lo cual va a consumir el agua, va a tener impactos por la calidad de vida, por el medioambiente, por los olores y por lo tanto hacer de un proyecto de futuro los vilos, como es la idea de una comuna ecosustentable, implica que también estos proyectos que van a dañar el medioambiente, que implican pérdida de calidad de vida, sean rechazados y no se interren acá en la comuna. Así que creo que fue una cuenta muy importante la que hizo el alcalde y bueno, muy contento de haber estado acá, de participar junto con la comunidad en todo este proceso que se está viviendo de cuenta de la gestión 2015 en la Municipalidad de Los Vilos. Los concejales de la comuna de Los Vilos, Cristian Gross y Jaime Herrera, también se refirieron a la cuenta pública. Interesante, sobre todo algunas iniciativas de inversión que se pudieron desarrollar durante el 2015, efectivamente, algunos proyectos emblemáticos, como en el caso de las pavimentaciones, en el ámbito de lo social, que es un aspecto muy importante, pero a destacar, por ejemplo, la gestión de la creación de la Oficina de Protección de Derechos el año 2015, creo que fue una muy buena iniciativa, también la Oficina de Inclusión Social. Yo diría que a propósito de lo que se pudo realizar el año pasado, que también lo expresó bien la comunidad, respecto de la actualización del Plan de Desarrollo Comunal, yo creo que un aspecto muy importante, que no se ha hecho en el ámbito de la gestión, es el tema de la actualización del Plan Regulador. Yo creo que ese es un desafío muy importante para la próxima Administración, porque en la medida, digamos, que se pueda desarrollar este instrumento, la verdad es que va a poder generar el desarrollo, finalmente, que todos esperábamos a través de la creación de una zona industrial, etc. La generación, digamos, de proyectos también de infraestructura, que yo creo que hay que insistir en el tema. Y, finalmente, una cosa que también yo eche de menos en esta cuenta pública, y que lo hemos manifestado como concejal, es el tema de los recursos, digamos, que han sido recibidos, tanto a nivel presupuestario como por fuera, respecto de los aportes que entrega la empresa minera a Los Pelambres. Yo creo que también eso es un ámbito que es necesario que se dé cuenta hacia la comunidad, y esperamos que en los próximos días se dé respuesta a ese requerimiento que hice yo específicamente como concejal en el seno del Consejo. Eso también es un ámbito de administración y, por lo tanto, creemos que es muy pertinente que se dé cuenta cómo corresponde a la comunidad de la Comunidad de Los Pelambres. Me pareció que, como estamos en un año electoral, indudablemente que fue bastante más política que lo que uno podría esperar. La verdad es que, sobre todo, las palabras iniciales y finales del alcalde, estimo que estuvieron muy orientadas a su deseo de ser reelectos en las elecciones municipales de este año. Por lo tanto, me pareció una cuenta pública muy cargada a ese tema político. Y también yo creo que una de las cosas irrelevantes que yo puedo mencionar, en el sentido de que hoy día por lo menos se ve que hay un ordenamiento específico de algunos estamentos municipales que no habían estado funcionando bien durante los tres años anteriores y que hoy día se han ido conciliando, como él mismo lo señaló. También es importante que haya reconocido los errores que se cometieron al inicio, pero igual me parece que hay algunas cosas que debieron haber estado. Por ejemplo, nuevamente no tuvimos conocimiento respecto de los aportes externos que ha tenido el municipio para ejecutar algunas obras, específicamente de Vinera de los Pelambres. No se informó, así como tampoco se nos informó dentro de la petición que hicimos con el concejal Gros por escrito en el consejo. Y lo otro es que muchos de los proyectos que se señalaron acá, que si bien fueron obtenidos los financiamientos durante esta administración, hay que dejar muy claro que son proyectos que fueron formulados, creados en diseño y en la administración anterior. Por lo tanto, si el alcalde quiere vestirse con ropa ajena para adjudicarse proyectos que fueron hechos por la administración anterior y que fueron, porque todo el mundo sabe, que los proyectos llegan al gobierno regional, llegan con todos los antecedentes completos y una vez que están los antecedentes completos, recién se empieza a ver el tema del financiamiento y muchas veces se demora el tema del financiamiento porque los recursos de la región no alcanzan para cubrir todas las necesidades de todas las comunas. Pero los proyectos bien formulados que quedan durante un tiempo en el gobierno regional, posteriormente, después de algunos años, tienen el financiamiento respectivo. Y eso pasó con muchos de los proyectos que se mencionaron hoy día, si bien hay que reconocerlo, ¿cierto?, que efectivamente hizo gestiones para poder suplementar algunos proyectos que estaban mal diseñados, como fue el tema del edificio consistorial, de la Casa de la Cultura, hay que reconocer que eso sí fue gestión de él, pero muchos de los proyectos de pavimento y las obras mismas en su base, ¿no es cierto?, fueron de administraciones anteriores. La última cuenta pública que tenemos con esta administración, ¿no es cierto?, tanto el alcalde como los concejales en ejercicio, estamos terminando ya nuestros periodos este año, así que yo creo que la gente tiene que hacer un análisis objetivo, serio, respecto de lo que ha acontecido durante estos cuatro años y lógicamente se va a manifestar, yo creo, el día 23 de octubre en la elección municipal. En tanto, los dirigentes que asistieron a ella señalaron que estaban muy conformes con la gestión del alcalde Marcarián y reconocen que ha hecho grandes esfuerzos por concretar más cosas, por eso se sienten identificados con él. Súper, linda la cuenta pública, se ha visto todos los adelantos que había hecho, no porque sale en una tabla ahí, se ha visto todo lo que se está haciendo y lo felicito de antemano, muy buena la cuenta pública que hizo. Él sabe que nosotros lo estamos apoyando, aparte que de nuestra población, está con nosotros, así que él sabe que el apoyo siempre lo va a tener de todas las juntas de vecinos, tanto urbanas como rurales, va a ser siempre bien acogido. Súper bien porque principalmente nosotros los campesinos queremos, estamos transformándonos porque el ser campesino no quiere decir que vivamos solamente de producir nuestra tierra, también tenemos turismo, somos mineros, entonces esa la mirada nos apunta a nosotros, estamos muy bien y a defender nuestro campo, que principalmente el hecho de que tienen que ponerse en consecuencia que cuando se destruye una montaña, un río, una quebrada, una colina, nos están dañando en el corazón a los campesinos porque dependemos 100% de nuestra tierra y él lo está defendiendo en ese punto cuando no llega a eso probar al valle, que es lo único que nos queda limpio. Nosotros como Unión Comunal y como Junta de Vecinos Arriba, nosotros estamos apoyándolo en todo y siempre tratamos de estar con él en todo lo que podamos. Sólido discurso del alcalde Marcarián, creo que a todos nos quedó sumamente claro los presupuestos utilizados durante la gestión del 2015 y creo que el llamado al trabajar por un mismo territorio, bajo una misma unidad, es un sólido discurso, lo considero que hemos escuchado de parte del llamado a la unidad a trabajar por nuestro propio territorio y llamando a todas las instancias sociales de la comunidad, desde las juntas de vecinos hasta las organizaciones y dirigenciales como los clubes deportivos, clubes de rodeo, redes de turismo, etc. a la cual yo represento, por ejemplo. Una muy buena cuenta pública, muy buen discurso, muy sólida, sin espacio a márgenes ni críticas, muy sólida desde el punto de vista de los números, de las cifras, muy clara, muy entendible. Y desde el punto de vista también de lo que es la perspectiva rural, que es lo que nos convoca, por lo menos de mi parte, es muy importante porque se habló también del desarrollo, del desarrollo de los caminos, de la electrificación, que es bastante importante en el Valle. Siempre el Valle ha tenido un sentimiento como de renegación o de segundo plano frente a la comuna, frente a la ciudad de Los Vilos. Y no me cabe ninguna duda de esto, son muy buenos aportes, muy buenos designios y cosas que vienen para el futuro, todo lo que implica el desarrollo comunal. Hay un principio muy importante en el Valle, hay una unidad en todo lo que pasó con el tema Supraval y lo que está en toda la actual iniciativa que estamos logrando. Hay una unidad en frente a lo que es Pichiangui y el Valle. Y todo lo que venga para el Valle, lo que sea de desarrollo, tanto como para Pichiangui, para Kilimarí, sea el sector político que sea, y sobre todo si viene de las autoridades, va a ser siempre muy bienvenido. La actividad culminó con un llamado del alcalde Manuel Marcarián para continuar el proyecto comunal, porque no cabe duda de que las personas, la comunidad y los vecinos constituyen la razón fundamental del trabajo que se realiza. Nuestro método será siempre la libertad amplia, la solidaridad sin medidas, el reconocimiento de cada uno por lo que es, no por la fe que profesa ni la tendencia política. Solamente de esta manera lograremos hacer de nuestra comuna la comuna que todos queremos. Solo de esta forma lograremos resolver todos los problemas a los cuales nos enfrentamos. De esta manera hemos podido afrontar estos desafíos. De esta manera los proyectos que un día vimos sin solución, hoy están a punto de ser terminados. Muchas gracias. No habiendo más puntos que tratar en la tabla, se levanta la sesión, señor concejal.